Hola a todos y a todas, un video breve para definir mi punto de vista sobre las elecciones presidenciales colombianas. Tenemos por un lado el señor Rodolfo y por otro lado el señor Petro. Uno que es muy de derecha que es Rodolfo, uno que es muy de izquierda que es Petro, un exalcalde de Bucaramanga, un exalcalde de Bogotá. Bueno, yo viví bajo Petro como exalcalde de Bogotá. Bueno, voy a dar mi opinión sencilla. Primero que todo, todos son malos. Eso es lo triste. Obviamente, voy a decir el que me parece el menos malo, aunque todos son malos. No me parece que ninguno de los dos va a ser el mejor del mundo, aunque espero equivocarme. Entonces, ¿por quién votaría? Yo suspenso, suspenso, yo creo que por Petro. Realmente yo me considero más de derecha que de izquierda. Bueno, aunque no me gusta, realmente lo uso, pero no me gusta izquierda. Derecha no quiere decir nada. ¿Qué quiere decir de derecha? Pues si me preguntan a mí qué quiere decir derecha, y eso es lo que acabo de decir, pero realmente yo diría, bueno, derecha yo considero que derecha es... ¿Qué creería? Aunque no quiere decir nada. Derecha es como ayudar a los que trabajaron. O sea, me parece que si uno trabaja mucho es normal que gane mucho, aunque obviamente yo quiero equilibrar. O sea, uno no puede ganar como Facebook, por ejemplo el de Twitter. O sea, no pueden ganar tanta plata Jeff Bezos de Amazon y no dar a la gente. Hay que compartir el dinero entre todos. Obviamente no quiere decir, ay, no trabajas, vas a ganar. No, pero ser justo. Es lo que quiero. Pero obviamente no me gusta tampoco, ay, como el comunismo, ay, uno no trabaja y gana dinero. Está un poco mal. ¿Por qué votaría por Petro? Votaría por Petro más que por Rodolfo, aunque todos tenemos que aceptar las opiniones. Muchos me van a odiar tal vez, y bueno, qué pena. Porque votaría por Petro, aunque obviamente pienso que me arrepentiría después de cuatro años. O sea, lo que creo es que en cuatro años todos vamos a odiar a Petro o a Rodolfo. Cualquiera que sea presente, ninguno de los dos va a hacer su trabajo. Claudia López, por ejemplo, es de una de izquierda. Yo la quería porque ella era anticorrupción, ella quería hacer la danza de las cosas. Y hubo un fracaso total. Incluso es la alcaldesa que más odio en mi vida por el confinamiento. Me encerró a mí por una gripa. Bueno, no quiero criticar mucho lo del COVID, pero yo hacía videos ya del... Yo fui muy vanguardista diciendo, bueno, chicos, tenemos que vivir, tenemos que salir, no es tan grave. Y fue toda la razón, o sea, obviamente es triste cuando hay muerte y todo, pero no es bueno que haya muertes y encerrados cuando puede haber solo muertos. Bueno, no quiero hablar mucho sobre el COVID, pero no me gustó su manejo del COVID, de encerrarnos, ¿dónde está la plata ahora? No hay plata, obviamente si no trabajas no hay economía, pues... ¿Y a qué sirvió la cuarentena? No es el tema de la cuarentena, pero odio, pobrecita, pero a la señora López. Y no hizo nada de la corrupción y la seguridad no avanzó. Entonces, Petro me imagino que también es como ella, mucho, mucho, dice mucho y no va a ser mucho. Habrá todavía mucha delincuencia, habrá todavía mucha pobreza. Pero bueno, votaría por él porque ya sabemos que con la derecha no ha servido nada. Entonces, votar por la izquierda, a ver si hay cambios. Si uno dice, bueno, ya, hicimos los dos, ahora miremos quién tiene algo mejor. Y ya, entonces, lo que no me gusta también es que en América Latina, uy no, ya me di cuenta, hablar de política es matarse entre todos. O sea, sobre todo los de Petro han sido groseros conmigo y eso que yo votaría por Petro. Pero si uno critica a Petro, muchos, ah, bueno, obviamente debe haber los mismos cuando uno critica a Rodolfo. Pero creería que eso es más la gente que vota por la izquierda que, queremos la bondad, pero te mato. O sea, ¿dónde está la justicia, la lógica? Si quieres la bondad, pues primero, como yo, yo todos los comentarios que aman a Rodolfo los amo, los que aman a Petro los amo, los que odian a los dos los amo, los que aman a los dos los amo. O sea, por favor, aceptar las diferencias. Un colombiano que le gusta a Petro, pues es mi amigo o mi amiga, si una colombiana le gusta a Rodolfo, lo mismo. Entonces, por favor, no peleen en los comentarios, qué bobada, cada quien su opinión. Entonces, mi opinión así, sería votar por Petro. Aunque lo que no me gusta a los de izquierda, es como lo decía con López, es hablar mucho, no hacer nada y decir, ah, hacemos el bien y al final hacen el mal. Pero los de derecha tampoco son mejores. Bueno, no quiero hablar más y aburrirlos más, entonces que voten y que no se odien. Que viva Colombia y con cualquiera de los dos, espero mejoremos, mejore el país. Bueno, mejoremos, me incluyo porque trabajo en Colombia. A veces, no siempre. Pero bueno, que viva Colombia y no vayan a pelear en los comentarios, yo borro los groseros. Que viva Petro, que viva Rodolfo o que viva sobre todo Colombia porque esos dos son bobos, pero que se mejore todo. Eso esperemos y que nos apoyemos y no nos oyemos y que ya, no más.